¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre estamos esperando una buena acción del gobierno. Siempre pensamos que después de una marcha vendrá algo que les haya tocado el corazón y que por consiguiente permita modificar lo que el gobierno hace permanentemente contra la gente. Para dar un ejemplo, ayer se produjo una marcha de Moreno. Dos meses sin Sandra y sin Rubén, dos meses pidiendo justicia, dos meses pidiendo que arreglen las escuelas. No pasa nada. Una marcha, mucho dolor, la protesta de la gente, miles de personas que fueron convocadas para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso, reaccione. No pasa nunca nada. Parece mentira, salimos a las calles, cantamos en las plazas, les pedimos. A veces podría decirse que hasta imploramos, que rebajamos nuestra dignidad esperando el nombre de los más vulnerables que haya un gesto del gobierno. Y eso no aparece. Todo lo contrario, al otro día de la marcha de Moreno, redobló la apuesta María Eugenia Vidal. Y cuando todos esperaban que se ocupase de Moreno, que llame a la gente de Moreno, que hable de reacondicionar las escuelas, que diga que va a haber una investigación que permita saber lo que pasó en la escuela, no. Los gremios docentes no tuvieron voluntad de acordar. Otra vez, la culpa es de los docentes. Pero, ¿cómo no tuvieron voluntad de acordar? Si el propio Macri dijo que la inflación era del 30% y el gobierno de la provincia les ofrecía el 15%, después el 16%, pero resulta que la inflación va a ser el 45%. En el mejor de los casos, el 43%. Cada vez quedaron más lejos. ¿Cómo se puede decir que son los gremios, los docentes, estigmatizarlos otra vez? Que fueron esos quienes no tuvieron la voluntad para acordar. En vez de, al otro día de Moreno, tener una actitud mucho más conciliatoria, ese famoso diálogo que en tantas ocasiones merecen, no. Duplican la apuesta, provocan todavía más. Hace un rato, Varadel nos dijo... La gobernadora tiene razón. Los gremios docentes no tuvimos voluntad de acordar una pauta que implicara una baja de salario de los docentes. Ellos, en todo este tiempo, han querido imponer esa pauta y nosotros les dijimos que no. Que queremos una pauta salarial acorde a la inflación y que apliquen la cláusula gatillo tal como se le ordenó la justicia. Vivimos con una justicia que es muy mala, además. Hoy se cumple un mes del asesinato de Ismael Ramírez. Un chiquito, un niño. Ahí está la fotografía de la marcha que se hizo para recordarlo. Y hay un video que conmueve de su hermanito, mirando en un paredón el nombre de Ismael. Y que también toca profundamente el corazón de quienes han visto ese video. Que habla de la desolación, de la tristeza, de la impotencia. Allí está, mi hermanito, mirando el dibujo en una pared de su hermano Ismael. Ismael que fue vilmente asesinado y que después los trolls del gobierno, el diario Clarín, como siempre, trataron de estigmatizar a su niño y lo asesinaron. No importa, era alguien que había entrado a robar. No es cierto, ni siquiera eso fue cierto. Pero tampoco porque entre como parte de un saqueo merece la pena de muerte. Pero no era así. Y lo cuenta su propia maestra, ADN, con Tomás Méndez. Estuvo en Roque Sáenz Peña para hablar con una maestra que al cabo de un mes vale la pena escuchar otra vez. Porque reivindica a ese niño que fue asesinado en Roque Sáenz Peña. ¿La conocía la madre? Sí, sí, sí. ¿Conocía la historia familiar de la maestra? Sí. ¿Qué dice de lo que se dijo a nivel nacional? Que estaba participando de un saqueo. Bueno, como todos saben, hubo un intento en Sáenz Peña, Chaco, con la muerte de un chico de 13 años. Y que fue antes de que llegara la policía. Estos líderes con agrupaciones políticas. Y creemos que se van a identificar conexiones. Bueno, esa fue una situación muy injusta y provocó mucho dolor. Entonces ver esas publicaciones en las redes sociales con fotos que no correspondían a él, fue muy doloroso. Muy injusto. Y acrecienta más el dolor de la familia. Está muy metido en la sociedad de que la diferencia entre aborígenes negros y ricos. Y es como que justifica, con eso justifica. No hay nada que lo justifique. En esa nota extensa, también buscada por nuestros compañeros de ADN, la maestra reivindicaba a Ismael. Un chico como cualquier otro, aplicado, bueno y querido. Una especie de niño que estaba muy cerca del corazón de la maestra. Y los niños que ganan el corazón de la maestra, seguro que son buenos. Lo mataron y estaban allí las justificaciones, como siempre, del gobierno nacional, tratando de sacarse la responsabilidad. Cuando la tienen y cuando no la tienen, por las dudas, como en el caso de Ismael. Pero nos hemos acostumbrado a las marchas. Siempre hay una marcha, una de protesta, por más salarios, por los jubilados, porque no hay justicia. Pero la Argentina ha tenido hoy su tercera marcha de personas con discapacidad. Esto, en cualquier parte del mundo que uno lo cuente, no es creíble. Mire lo que es esta marcha. Personas con discapacidad que van a pedir sus pensiones no contributivas, que les fueron quitadas. 170 mil, ahora deben 160 mil. La justicia les dijo que tienen que reponer esas pensiones. Pero el gobierno da vueltas, no quiere atender razones, no quiere que se haga justicia. Ni siquiera cuando se lo ordenan, y está maniobrando de todas las maneras para retornar las menos posibles de esas pensiones no contributivas. Es la tercera marcha de personas con discapacidad contra el gobierno. Yo no sé si a usted le consta, habría que buscar información, si en algún otro lugar, en el mundo entero, se ha producido algo por el estilo. Que las personas más vulnerables, porque son pobres en la mayoría de los casos, y porque no tienen como defenderse igual al resto de las personas que tienen capacidades físicas por encima de las que ellos cuentan. Tengan que ir al centro, al obelisco, a las calles, a cantar en las plazas para pedir que les devuelvan sus derechos. Esos derechos que tuvieron durante todos estos años, apelando a una ley que venía de mucho antes, de otra época del neoliberalismo, lo que han hecho en el gobierno es desoír lo que venía ya de hábito y de costumbre, y les han quitado las pensiones no contributivas, después de prometer que las iban a devolver. Y luego tenemos una marcha que en realidad es un acampe frente al Congreso, porque así se está reclamando justamente por el futuro, porque lo de las pensiones no contributivas, lo de los jubilados, lo de los salarios, todo tiene que ver con el FMI y con el presupuesto que el FMI le ha ordenado a este gobierno que lleve a cabo. Un ajuste desalmado, pavoroso, constante, en todos los órdenes, personas con discapacidad, los científicos, los maestros, todo, absolutamente todo ajustado, porque hay que juntar mucha, mucha, mucha platita, plataza, para pagarle a los socios del FMI, porque toda la plata que da el fondo es para que le paguen a sus asociados, a aquellos que antes le prestaron dinero al gobierno argentino cuando se estaba pasando la gorra por todos lados, hasta que se asustaron y le dijeron vos no me vas a pagar, o me vas a pagar con mucha reticencia, así que por favor se terminó el crédito, no vengas más. Y es ahí cuando recurren al FMI, después vamos a ver lo que dice Pinedo sobre el FMI, pero como se trata del presupuesto y hoy estuvo a defenderlo Marcos Peña, una pálida reaparición, vale la pena escuchar lo que Kicillof una vez más le dijo en la cara con relación a este presupuesto. Nada, todo peor, este presupuesto, señor jefe de gabinete, no solo está mal en las estimaciones macro de las que podríamos hablar, las proyecciones, no solo ya es mentira, sino que además produce daño en todos los sectores de la sociedad, ustedes deberían cuidarlos, su función es cuidar a esos sectores de la sociedad, pero no, este presupuesto les va a producir más daño, por tanto, la pregunta es qué van a hacer con cada uno de estos sectores, qué políticas trae, qué novedades nos trae para aliviar el dolor de los que están sufriendo la política económica de Macri, la tiene que cambiar, y el presupuesto sabe que vaya y rehágalo con lo que firmó con el FMI, el que manda en la Argentina es el pueblo, no es el FMI. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. El presupuesto nació muerto, dijo Kicillof, y es verdad, pero ¿quiénes le van a insuflar vida? ¿Quiénes le van a dar aire boca a boca? La oposición nuevamente traicionará la expectativa de lo que llamamos pueblo frente a este avance de las élites dominantes en el país y del FMI, mire lo que está sucediendo con el salario, una pérdida ya de todos los días, todos los meses tenemos que hablar de lo mismo, la gran depresión, la inflación de septiembre será la más alta desde la salida de la convertibilidad, alrededor del 7%, la caída del salario real es del 14,7% en lo que va del gobierno de Macri, esto solamente pasó en el año 2002, ¿le dice algo eso? De todas maneras ellos siempre caminan por el lado de la mendacidad, siempre van por el embuste, mire lo que han dicho del salario en estos años en la Argentina. Los números publicados por el INDEC son de mayo, donde los salarios promedio de la economía crecen 29,9% interanual, en ese mes todavía la inflación era 24, es decir, teníamos un crecimiento del salario real de casi 6, ese número en julio va a ser bastante más alto, va a llegar casi al 8, y en promedio en el año le va a ganar por doleada la inflación. El que esta provincia puede cumplir es que sus salarios no pierdan frente a la inflación. El que esta provincia puede cumplir es que sus salarios no pierdan frente a la inflación. Ustedes vieron que la recomposición salarial de las paritarias durante el año 2016 y en el 2017 le permitió al trabajador estar por encima de la inflación. Era mentira en el 2016, en el 2017 y en el balance de todo este tiempo. La única vez, esto es un dato de la realidad incontrastable, en la que el salario le ganaba la inflación seguro, 2010-2015. Desde 2010, el promedio, y lo dice el cronista, el promedio de salarios privados subió 5 puntos más que la inflación. En esos 5 años, es decir, permanentemente el salario le ganaba la inflación. Según un informe, entre 2009 y 2015, el ingreso medio privado registrado acumuló una mejora real del 6,2%. En 2016, mire lo que decía Triaca recién, qué manera de mentir, cayó más del 4% y no anuló el recupero previo. Es decir, nunca en este gobierno el salario ha estado por encima de la inflación. Esto es para que usted se pregunte, ¿quién me ha robado? ¿Quién me metió la mano en el bolsillo? ¿Quién pasó un producto bruto interno de los pobres a los ricos? ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha estafado? Durante 5 años, cuando se hablaba muchísimo de la inflación, la realidad era que el salario estaba por encima. O sea, nunca hubo una derrota del salario, de su bolsillo. Es decir, su bolsillo tenía un poco más. Mirá qué cara están las cosas, sí, pero había más plata en el bolsillo. Ahora, en cambio, cada vez el salario pierde más, un 15%, comparado con aquel 6,2, estamos 20 y pico por ciento abajo en dos años y medio, poquito más del gobierno de Macri. ¿Y qué pasa con las jubilaciones? Igual, también, per se a lo que Pichetto dijo en su manera de actuar siempre favoreciendo al gobierno, se golpeó el pecho y dijo, las jubilaciones van a estar por encima. Mire, suben las jubilaciones 7,8 en diciembre y acumulan 28,5%. Así, se estima que las jubilaciones caerán 14 puntos contra la inflación del 42%, pero serán 17 si la inflación es del 45%. Esto sucede tras cumplirse tres meses nada más de lo que fue la reforma previsional. Pero es que ellos tienen en la cabeza que los jubilados son un costo que hay que quitárselo poco a poco de encima. Los jubilados solo sirvieron para hacer la reparación histórica, la mentira del blanqueo, del lavado de dinero de los familiares de Macri y de los amigos de Macri. Para eso sirvió, tan solo, porque de los jubilados, lo que verdaderamente piensan es esto que Dujovne decía en un programa de televisión y que vale la pena ver de nuevo. La gente sentada en sillas, comentando la política económica, nos pide que demos de baja las jubilaciones que fueron otorgadas por el régimen de moratoria. Vos sabés que durante el quillerismo, de 2 millones de jubilados, pasamos a 5 millones y medio jubilados, 3 millones y medio entraron por moratoria. Hoy tenemos 5 millones y medio jubilados, 3 millones y medio de los cuales aportaron muy parcialmente a su jubilación. ¿Se da cuenta la mentalidad de este hombre? Lo que tendría que ser un elogio, él lo está planteando como una crítica. Estuvo mal darle a la gente lo que le correspondía. La jubilación que el sistema capitalista le había negado y lo estafaba. Esos están permanentemente contra la jubilación. Ya dieron pasos muy elocuentes y si no van a ir retaseando lo que los jubilados tienen que ganar. Y todo se refiere, por supuesto, a indicaciones del criterio neoliberal que el gobierno tiene per se, pero también por lo que el FMI induce a que hagamos en la Argentina. Miren lo que dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, con respecto al FMI. Las políticas de ajuste son exageradas. Esto respecto a los planes que impulsa el FMI. El director de la organización afirmó que los planes de ajuste frenan la recuperación. ¿Para qué lo vamos a seguir si esto está sumamente claro? Pero, por supuesto, para el gobierno, después de todos los errores que cometió, después de demostrar que no sabe nada ni siquiera respecto al manual del neoliberalismo, porque han recibido más críticas de muchos economistas neoliberales que críticas de izquierda todavía, al menos en el volumen. Eso ocurre porque todos los canales viven llamando para las entrevistas a un 90% de economistas que son neoliberales. Por eso es que a veces hay una especie de predominio también, por lo menos en lo que dicen, por suerte nunca aciertan una, siempre les falta razón. Pero Pinedo se ha animado a decir una verdad, que si no fuera por el FMI y la plata que les dio para pagar, empezar a pagar lo que deben, los intereses de lo que deben, en estos momentos estarían muertos. Afortunadamente, la confianza que generó el presidente en el mundo le permitió a la Argentina conseguir un financiamiento de 57 mil millones de dólares. La confianza que generó el presidente en el mundo le permitió a la Argentina conseguir un financiamiento de 57 mil millones de dólares y no estaríamos muertos, y no estaríamos muertos directamente. Y esa es la realidad. No es verdad, no es por la confianza que les genera Macri que el FMI vino a salvar a la Argentina y si no estaríamos muertos, dice Pinedo. Fue porque geopolíticamente a eso le sirve, porque la Argentina, para el FMI y para los bonistas, es un país kiosco, es un país donde hacen negocios. Como dijo Melconian en su momento, tenían Guinea, países de muy poca monta en cuanto al Producto Bruto Interno, tres o cuatro países muy pobres. Cuando cayó la Argentina, Melconian les decía, era un bombón en la puerta del colegio, además, podríamos agregar. Pero, dando vueltas sobre el FMI, hay que decir que maneja el FMI gente que es como los de acá, es decir, que tienen una historia de corrupción, como Cristín Lagarde, o como Rodrigo Rato. ¿Usted se acuerda de Rodrigo Rato, aquel al que echó Kirchner? Bueno, ahora lo han condenado a cuatro años y medio de prisión por una causa de corrupción. Durante la gestión de Néstor Kirchner, rompió relaciones con el FMI. Lo echó al fulano. A ver si usted se acuerda de quién es Rodrigo Rato y qué hacía por la Argentina. ¿Qué curioso? Antes de venir acá, acaban de anunciar que acaba de ser detenido y puesto preso por lavado de dinero el exdirector general del FMI, Rodrigo Rato, y ex vicepresidente económico del gobierno de José María Aznar. Preso por lavado de dinero, los que nos venían a decir a nosotros cómo teníamos que dirigir manejar la economía, es más, los que aún se atrevían a hablar de corrupción en la política argentina. En el fondo, son así. Sea Rodrigo Rato, sea Strauss-Kahn, ¿se acuerda? O sea, Christine Lagarde, o sea, Keller, aquel de los tiempos del megacanje y el blindaje. Después van y piden disculpas. Ahora el FMI las está pidiendo en cuanto a Grecia. Y mientras tanto aquí asistimos, como siempre, a una demostración de hipocresía que aún no lo voltea. Puede creer que después de todo lo que dijeron de los swap que se hacían con China por el tema de las reservas, la Argentina va a tomar 19 mil millones. Mire esta información. Yo lo invito a que haga memoria, que busque, algo le vamos a mostrar, todo lo que se decía cuando apareció el swap. Todo listo para firmar nuevo swap chino por 19 mil millones de dólares. No era que estaba tan mal, no era que negociar con China era una barbaridad, porque China lo descubrían en ese momento. Es un país que no da libertades, un país donde las cosas no funcionan de acuerdo al criterio republicano y democrático que ya se sabe tienen los integrantes de este gobierno. No era China lo peor del mundo, carrió Sanz. Los acuerdos con China, ¿cómo los ve? Mal, mal. No me han gustado, sinceramente no creo que traigan beneficios para la Argentina. Y miren, no se equivoquen, China ha crecido mucho a costa de la explotación y la violación más nominal a los derechos humanos de los chinos. Hay algo que decía Marcelo Tealgari, él planteó que en momentos de crisis solo cabe hacer alianzas con países democráticos. Todos lo condenaron, pero no estaba equivocado. Entonces, las relaciones de paz y comercio tratémosla de hacer en el Mercosur con la Alianza del Pacífico. No nos entreguemos por desesperación o solo por venganza. A todo vuelven. Es decir, cada una de las críticas que formulaban antes ahora les explotan en las manos porque tienen una necesidad muy superior a la que tenía el otro gobierno en cuanto a lo swap. Pero también ocurren los precios cuidados. Y en este caso, vale la pena echarle un vistazo a los diarios que militaban contra los precios cuidados como La Nación. La resurrección, bájenmelo un poquitito para ver bien el título. La canasta ideada por el kirchnerismo... Ahí está. La resurrección de los precios cuidados, cinco claves para entender. Un relanzamiento inesperado, dice La Nación. Y abajo, ahora sí, la canasta ideada por el kirchnerismo goza de gran aceptación entre los consumidores, mire usted, y del respaldo de las grandes compañías, goza también de eso, que encuentran en el plan una herramienta para crecer, ahora es para crecer, en La Nación. Los Zaguier. O al menos sostener las ventas en medio de la recesión. ¿Algo más? Daban cinco puntos, por los cuales era muy bienvenido todo lo que se refiere a los precios cuidados. Precios cuidados que, por supuesto, eran muy refutados, muy rechazados por los líderes de gobierno. Esto no es para nosotros, decía Vidal. ¿Se acuerda de esto? Eliminación de precios máximo, mínimo, sugerido. Todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. No creemos en eso y no creemos en esa política. Todo eso de los precios cuidados no son lo nuestro. No creemos en eso y no creemos en esa política. No creemos en precios cuidados. ¿Eso va a seguir vigente el tema de una gananza? No, no hace falta porque vamos a bajar la inflación. Eso es una mentira que existe en poquitísimos casos y una muestra que no es la que alcanza la mayoría de la gente. Yo creo que los agregados puedan ir al supermercado y en la primera semana, en la segunda semana, en la cuarta semana, en el quinto mes, los precios sean los mismos. ¿Cómo le pasa a los uruguayos, a los chilenos, a los paraguayos no les aumentan los precios todas las semanas? Todos los meses. Viven en economías estables porque no tienen inflación. Bueno, las palabras huelgan, solía decirse, frente a lo que acabamos de escuchar de dos de las principales figuras del gobierno. Y eso de militar el ajuste de la nación lo lleva a decir que los precios cuidados son una verdadera maravilla y que hasta permiten crecer. O sea, no solamente ayudan a los más vulnerables, sino que tienen que ver con el crecimiento tanto que la Argentina algún día puede llegar a tener. Mire, la realidad es eso, la realidad. Y lo que va en negocios hoy, alerta, sobre los industriales, tiene que ver con el cierre de las fábricas, por la política de tasas altas. La huya, ahora, tan ideológicamente comprometida con este gobierno, que tanto daño hizo y se hizo a sí misma, por supuesto, porque los capos de la huya, en general, no padecen los problemas de las empresas más chicas, de las que llamamos pymes. La huya advierte que con intereses de 80% anual no existen posibilidades de inversión productiva. Las tasas para la gente, además, están en el 100%. Los bancos están haciendo un gran negocio. Ahora, con el tema del dólar que baja, es porque los bancos acosan a la gente, esto lo digo sabiéndolo a título personal, porque permanentemente están diciendo, mire que tenemos tasa del 52%, anoche era el 52%, antes de anoche era el 45%, todos los días están ofreciendo maravillas para que uno se quede en el peso y para que el dólar afloje, como si eso fuera a cambiar la vida. El daño está hecho con respecto al dólar. El daño está hecho con relación a la entrada de productos del exterior. Trabajan obreros de la China, de Vietnam, pero no los obreros argentinos. Usted conoce lo de Alpargatas en La Pampa. Usted escuchó aquel dramático mensaje de la persona que representaba a los trabajadores en Catamarca. ¿Puede creer que ahora sucede lo mismo en Tucumán? La textil Alpargatas en Tucumán despide a 500 trabajadores. Y hoy hablamos con uno de ellos, con el delegado Luis de la Cruz. En Catamarca y La Pampa cerró la semana anterior. En nosotros están desvipulando 500 obreros de turuos. Iban a quedar 500, que no sabían quién de ellos le iba a tocar. Así que toda esta semana que viene Vitor Hugo van a estar con las familias sufriendo su casa, esperando el telegrama. No te imaginas la desidia de la gente aquí. Y eso es por culpa de nuestro gobierno del miércoles que tenemos aquí en este país, el señor Mauricio Macri, que es el mejor gabinete de los 50 años. Que se vayan. Y ahí se frenó. Pero era una catarsis extensa, por otra parte, en la charla que manteníamos hoy por la mañana, en las 7.50, con Luis de la Cruz. Mucho dolor. 500, pero no saben cuáles todavía. Es decir, hay 1.300 trabajadores, en Aguilares, en la provincia de Tucumán, una población relativamente chica, que están preguntándose a la hora de la cena, con sus hijos, mirándolos con su mujer, o el marido a la mujer. ¿Serás vos el que van a echar? Porque son 500. Pero todavía no saben. Además, lo someten a ese padecimiento atroz de estar en el aire, pedaleando no se sabe para dónde, esperando que a ellos les den la buena noticia de que continúan. Es decir, 800 por ahora continuarán trabajando y 500 van a quedar sin nada. A ver qué hace el intendente, que es del Frente para la Victoria. A ver qué hace el gobernador Manzur para contener a esta gente. Sé que hay algún tipo de gestiones. Bueno, por favor, pónganse las pilas. 500 personas en Aguilares, sin trabajo. Afecta absolutamente a toda la ciudad. Y además hay mucha tristeza. Mire lo que pasa en Alto Canale. Aquí también tenemos a la gente allí adentro tratando de hacer el aguante. La justicia decretó la quiebra de Alto Canale. Y hay mil empleos en riesgo. Ya se sabe más o menos cuál es el destino de todo esto. Era una de las principales fabricadoras y exportadoras de conservas del país. Sigamos. Mire lo que pasa con los celulares. Los celulares que van a aumentar su tarifa y que para mucha gente ya es parte de un hábito insustituible en su vida. Aumentan entre el 10 y el 19%. Vea lo que pasa con los materiales de construcción. Para que usted vea el deterioro permanente de todo lo que ocurre. También, en cuanto a los materiales de la construcción, por la devaluación, suben más del 10%. Mira lo que sucede con las motos. Las fábricas de motos están suspendiendo gente, están despidiendo gente, están en una situación por la caída de ventas. Fábricas de motos y partes suspenden el personal. Un país que estaba vendiendo motos en cantidades increíbles porque es aquello a lo primero que puede llegar el más modesto cuando junta unos pesos. Y esto ocurría por más que González Fraga pueda pensar, se creían que podían comprar motos y que podían andar en motos. Mira lo que sucede con estos datos de Acara. Las ventas de motos cayeron un 40% en el mes de septiembre. Ayer, Dietrich, alto funcionario de esta gente, se hacía una pregunta. Fuimos muy optimistas en el proceso de desinflación de Argentina. Sí. ¿Nos equivocamos en el proceso como iba a ser? Sí. El impacto que tuvo la salida del CEPO en su momento, el tema de las tarifas tan atrasados, tuvo un impacto mayor de la que nosotros creíamos que iba a haber en función del desarrollo de la economía? Sí. ¿Cambiar un montón de factores externos que explican todo esto? Sí. ¿Cometimos errores? Sí cometimos errores. ¿Somos unos tarados? Yo creo que no. Sí, tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra y sí, es perro. Así que está bien. No, uno no se equivoca. La pregunta, respetuosamente, merece la respuesta de no, no. No, no creemos eso. Pero lo que sucede es que sí tratan como tarado, para usar esa misma palabra de Dietrich, a la gente. Nos hablan como si fuéramos tontos. Y mucha gente, a veces, en la complicidad, en el veneno que han consumido de los medios de comunicación, se comportan de esta manera. Pero sabiendo que le hablan a la gente como si fueran torpes, tontos, hacerlo tan repetidamente, por ahí sí los convierte en eso que Dietrich se pregunta, ¿acaso somos tal cosa? Yo creo que básicamente no. Se trata de personas inteligentes, que tienen una mirada del mundo demasiado egoísta, en la que el otro no les importa nada. No saben mirar para el costado, no saben ver a la gente que sufre. Creen que los que sufren son solamente los que están en los portales, sufren, bueno, le hemos mostrado una parte, una mínima parte de lo que pasa hoy día en la Argentina. Pero no sólo esto, nos tocan el trabajo, el salario, las jubilaciones, las pensiones no contributivas, a los científicos, a los estudiantes, pero también a valores de la cultura muy queribles como Pacapaca. Canalla Lombardi, un verdadero canalla incomparable en el comportamiento que ha tenido destruyendo gente porque se le antojó para justificar sus medidas, ahora es el que estaba al frente de Pacapaca, vivió hablando contra Pacapaca, Cablevisión, Cablevisión, asociada con Telecom, ganadora de 110 millones de pesos del gobierno de la ciudad para los juegos, que le ha pasado por encima a todo, bueno, saca a Pacapaca, la saca, es decir, usted va a buscar Pacapaca en Cablevisión y ya no lo va a encontrar. me pasó más de una ocasión y piénse si a usted también no le ocurrió entrar a una casa, yo tengo un amiguito Mateo que ahora vive en Río Gallegos y le mando un abrazo y Mateo un día que sabía que yo llegaba me esperó con su traje de Salmartín y con su espada en la puerta porque Salmartín era su héroe y no Spiderman o el Capitán América o esos otros valores que a los chicos los entretienen, es verdad, pero era más lindo encontrar un pibe que pide, un niño de 5 o 6 años que pide la ropa de Salmartín para jugar a que es Salmartín para jugar a que es el héroe y a propósito como elemento melancólico, nostálgico, dolorido de esto que le estamos contando vea un poquitito de Pacapaca. Mi patria ¡Hey! ¡San Martín! ¿Cuál será el destino de mi carrera militar? Ojalá sea útil para que América sea libre. ¡San Martín! ¿Podré encontrar novia? ¡San Martín! ¡Te traje un regalo! ¿Un regalo? ¡Samba! ¡Eres tú! Ajá. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo han estado las cosas en mi patria? Estuve en la Revolución de Mayo ¡Te la perdiste! ¡Estuvo buenísimo! Sí, lo sé. Me hubiera gustado estar allí. Espero que aún queden cosas por hacer. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Te extrañaba y vine a traerte esto. ¡Oh! Mi primera espada. ¡A la carta a mis valientes! Mi patria. Duele, ¿no? ¿Qué importa, Mañeto? A Lombardi. ¿Por qué está canallada? ¿Por qué todo, todo, todo lo hacen para mal? Es que tienen el diablo adentro. No pueden hacer una. Bueno, se produjo una pequeña desviación de esa conducta de mentiras y de intolerancia. El ministro de Justicia Carabano, que tiene mil jugadas horribles cuando hablamos de justicia, hizo una buena. Yo no sé si es que se están preparando para lo que ellos saben que también les puede tocar, porque esta doctrina que están aplicando, la famosa doctrina del servil y rurzun, algún día les puede jugar en contra esto de la prisión preventiva porque sí acomode lugar. Entonces Carabano, que a lo mejor previsor, les está quedando un año y algo de gobierno y los poderes políticos siempre juegan un poco en esta historia, aunque lo que más manda es el poder real, no nos confundamos. El poder político tiene alguna pequeña influencia, este tiene mucha porque este es el poder real. Entonces Carabano se le ocurrió decir algo por lo cual Carrió lo destrató de la peor manera. Escucha Carabano hablar de la prisión preventiva, esa que padecen desde Milagro Sala a la que le mandamos nuestro abrazo siempre y a sus compañeras de alto comedero, a esas particularmente pero a todos los presos políticos del régimen, Carabano dijo que la prisión preventiva es qué. ¿Qué opinión le merece el tema de las prisiones preventivas? Ayer hablábamos con Ricardo Gil La Vedra y él nos decía para mí, en mi opinión, hay un uso excesivo en este último tiempo. ¿Cómo lo ve usted? Argentina es un país que ha tenido un uso errático de la prisión preventiva y donde no se han fijado nunca normas claras. Entonces era realmente muy arbitrario el uso de la prisión preventiva. El uso de la prisión preventiva en sí no es una herramienta buena, sobre todo cuando son prisiones preventivas prolongadas. Nuestro sistema siempre fue muy errático, muy poco objetivo y yo creo que la prisión preventiva no es algo bueno, al contrario, es una medida excepcional que hay que usar restrictivamente. Creo que nunca es bueno y no puede ser nunca bueno para un país que un expresidente esté detenido o se pida su detención. Por el hecho en sí y porque en principio uno tendería a pensar que no debería haber sospecha de que esta persona se fuge y debería realmente tratar de que uno tendería suponer que no debería haber elementos para pensar que esta persona va a entorpecer el accionar de la justicia. Una vez una vez que Caravano en tanto ministro dice algo que se corresponde con una verdad con un sentido de justicia una ocasión tan solo en la cual dice lo que todos sabemos pero que desde el gobierno jamás se señala porque están empeñados ensañados en meter preso a todos los que pensaban distinto ahora cuando se acerca el periodo que puede tocarle a ellos también esto de ir preso porque sí empiezan a poner las barbas en remojo y Caravano por eso o porque le dio un ataque de sinceridad porque si es ministro de justicia alguna vez ha leído el libro de justicia y sabe perfectamente lo que es un código procesal una vez que lo hace ¿quién la salió el cruce? La fiscal de la república como ella misma se autodenomina la señora Carrió vea lo que le dijo a Caravano yo no sé que este gobierno cómo se bancan entre ellos cómo se cruzan estos dichos de Caravano son una vergüenza para la república y la división de poderes todas las veces que Caravano intervino rompiendo la división de poderes a ella le pareció encantador ahora no porque ahora está diciendo algo que ella no quiere que se escuche puede estar emparentado también con la impunidad de Menem en la cámara de casación si esto es así es pasible de juicio político esto dice Carrió esto es lo que está pasando con la justicia dentro de un ratito ya lo veo por allí al doctor Darío Villarruel con Gustavo Silvestre seguramente tienen mucho pero mucho para decir de este tema que nosotros le ofrecemos como una pincelada de estas realidades que en la columna queremos compartir cada día y no se olvide de la CAMP no vaya a pasar cerca del congreso y no vaya allí a acompañarlos a decirles estamos con ustedes sigan luchando porque esta gente está representándonos a todos en el interés no seamos indiferentes no pensemos que la lucha es de unos pocos de los que se animan de los que pierden horas y horas de los que invierten sueños ilusiones son fotografiados corren riesgos por cualquier cosa después los meten presos bueno hay que estar cerca hay que ir cuando uno pasa cerca de la CAMP dar un abrazo decir como viene que saben charlar un ratito son 5 minutos sobre todo si pasa cerca y uno el congreso lo tiene demasiado a mano no se olvide tenemos que unirnos un poquitito más para ver si conseguimos arrancarles cosas como esto que dijo hoy Garabano que es lo mejor que nos ocurrió en este día por más que Carrió lo haya querido destruir la seguimos mañana muchas gracias